Trabajadores de la obra del obelisco en el municipio de Arauca protestaron porque aún no les han cancelado sus salarios desde el mes de diciembre. También le hicieron un llamado al gobierno departamental para que les dé la cara por qué no han liquidado este contrato. Los trabajadores de la obra del obelisco de Arauca no aguantaron más y realizaron una protesta en el monumento porque aún el contratista les adeuda algunos meses de salario. Los empleados exigen al gobierno departamental que les dé la cara. Nosotros lo que estamos exigiendo en este momento es, primero intentamos que hiciera presencia de alguien de la gobernación, que nos prestaran la cara, que nos apoyaran, literalmente lo que nosotros exigimos es que nos paguen, es nuestro pago, porque esta gente a nosotros nos contrataron para hacer el monumento, nosotros somos de la parte de acabados y el enchape y nosotros lo hicimos y a nosotros nos dieron un porcentaje muy mínimo como ni el 50% y con eso pagamos gente y demás y nos quedaron debiendo el resto, nosotros lo que hicimos es que nos paguen, que nos den la cara, que así como venían y nos presionaban para que nosotros, si era posible, trabajáramos las 24 horas porque nos ponían fechas de entrega y nosotros les cumplimos a ellos y después de que les cumplimos nos dijeron terminen la obra que ahí está la plata, esa es la moral de cualquier obrero y cualquier trabajador, terminar su obra, entregar la satisfacción y que así mismo le paguen a uno. Según uno de los trabajadores, el gobernador lo felicitó por esta obra, pero desconocen por qué la gobernación aún no ha liquidado este contrato. Vino el gobernador, nos felicitó a nosotros como enchapadores, a nosotros nos recibieron la obra de satisfacción, no sé si entre ellos la pudieron liquidar o no, pero a nosotros nos la recibieron, lo coherente era que nos pagaran, nosotros entregamos esa obra el 17 de diciembre y es la fecha que no nos han dado un peso, es la fecha que no nos contestan teléfonos, que el gobernador nunca nos llamó, nunca el secretario que teníamos el número, el abogado de ellos nunca, el contratista directo que nos contrató a nosotros tampoco, o sea nosotros no somos de acá, nosotros venimos de lejos, vinimos a trabajar, a pasar necesidades y a entregarles una obra que hasta bien bonita quedó, pues con el fin de obtener algo, que era algo, pues nuestra plata y nunca nos pagaron, no nos han liquidado. Los trabajadores le exigen al gobierno departamental que les dé la cara y que les explique si al contratista ya le cancelaron o no. Yo estoy exigiendo la presencia del gobernador o de un representante de la gobernación para saber si al señor que me pagó a mí, que me contrató a mí, perdón, le pagaron para poder yo proceder, porque yo voy donde ese señor se me esconde, hay veces me dice que no le han pagado, que toca esperar, bueno, pero ya va a ser un año, me faltan dos meses para completar el año que entregué esa obra, yo le doy a los obreros. Lo más indignante es que me doy cuenta que siempre hacen aquí eventos, pero no se acuerdan de pagarle a la gente que en realidad trabajó. Los dos representantes de la firma contratista, que son de la ciudad de Bogotá, le exigían a los trabajadores que terminaran rápido para poderles pagar. La satisfacción que tengo de esta obra, porque en otras no, pero en esta sí, es que me vieron trabajar, porque sé que ahí en la policía hay una cámara y trabajaba hasta las 11, 2 de la mañana, me exigían. Llegaban unos señores, no sé cómo se llama, 2 de Bogotá, que son los directos contratistas, y trabaja y qué plata va a llegar, qué plata va a haber, que el cheque ya está en la mesa, que falta que ustedes nos terminen para poder pagarle. Se acabó, en 8 días le pagamos, y señores, esta es la hora, que no nos han pagado. Toda la gente que tengo aquí, mis trabajadores, como le digo, están grabados ahí, uno como no vive de eso, uno vive de trabajar, y pensando en la honradez de quienes lo contratan a uno, pues no graba nada, o sea, lo que hace es uno entregar una obra. Recordemos que el gobernador de Arauca se tomó algunas fotografías con el expresidente Juan Manuel Santos, y su ministro de Defensa para la época. También se realizó una ofrenda floral al Monumento Bicentenario.